Envuelta en penumbras, Amelia fijó su mirada en el horizonte y aceptó lo inevitable. Selló su destino veinte años atrás. Con aquel pacto consiguió ser una mujer fuerte y poderosa. Ahora su poder era inútil y, de nuevo, volvía a ser una niña frágil que anhelaba salir de la miseria que la envolvía como ese vestido desgastado que tanto odiaba. Su ambición convocó a aquellos demonios camuflados hábilmente bajo el disfraz de sus héroes, los dragones. Ella quería tener la fuerza destructora de un dragón, quería hacer temprar reinos y dominar su territorio. Lo hizo. Ahora sería una sombra más.